¿Cómo podemos fortalecer la galándula pineal? Necesitaba una consulta privada. Mi sirona se llama. Por ahí busca Fundación Solidis en YouTube, busca FundaciónSolidis.eu, en metas, en pineal hay mucha formación, pero no podemos meternos en esto ahora. El semivizqueo es uno de los importantes porque están adheridos los nervios ópticos y los motores al hueso espenoides, al hueso este que está aquí, que es como una mariposa. Y eso del semivizqueo da muy buenos resultados para relajar esas tensiones que afectan a la pineal. ¿No te oigo? Que no me oyes, espera. Silvia pregunta si es posible quitar una antena de telefonía móvil que está parada de vueltas, medida, con un profesional, legalmente, pregunta. ¿De forma legal? ¿Se puede quitar? ¿Puedes conseguir que la quiten una que esté puesta en algún sitio? Yo creo que es que tendríamos que demostrar, bueno, es que la locura es que están poniendo esto encima de hospitales, encima de escuelas de niños. Y bueno, pues estamos, que estáis hablando de una de 4G, de esas que son como pequeñas parabólicas, esas también hacen daño. Bueno, yo he sacado una cosa que un pulso oxímetro, además tengo aquí uno, de hecho pues lo podemos ver aquí, yo tengo un pulso oxímetro, a ver si lo podemos... Esto lo ponen enseguida en el hospital, ¿no? Según entras, te ponen esto en el dedo y miden el pulso cardíaco comparando con la oxigenación. Que la oxigenación debe de estar, la oxigenación fetén es 99, ya 94, 93 es poco. Y eso es lo que pide, y entonces yo he sacado por ahí un, a lo mejor se ha llegado, que para demostrarlo, claro, esto también lo hace más el G5, pues ser valientes, medirlo, hay otros que tienen ahí los sensores, que te dice a dónde, tu pulso cardíaco y tu oxigenación, te tomas un vídeo antes, te acercas a la antena, ves que se baja, te retiras y respiras profundo a ver si puedes recuperarlo. Es que son, esas son cosas que nosotros podemos demostrarle a los médicos, porque es que tenemos que demostrarlo, o sea, porque sí, porque no sé cuántos, porque sí, claro que hace en una escuela con niños, este tiene incluso un monitor, que es parte de un instrumento. Tienes que demostrarlo, no puedes decirles que, o tiene que ser toda una comunidad, así no es fácil. Pero es que están en lugares sensibles y de hecho, pues los niños son más sensibles y les afecta más. Hay una leudemia mieloide de niños que viene todo de las antenas, de las antenas 4G. Y eso se sabe, pero los médicos no quieren saber nada. O sea, cuando yo quería hablar con ellos de dónde venía, yo me enteré ya que fue de... Pero ellos no quieren, no quieren, porque es meterse en política. Nos da igual de dónde viene, lo tienes y nosotros te curamos. Entonces, pues por ahí no vas a llegar a nada. Simplemente si hay gente del barrio que todos os ponéis juntos, si esto ha hecho esto y mira, yo creo que mi hijo está débil por esto y tal y cual, pues algunas veces hay niños que son muy sensibles a estas radiaciones, pero no estamos hablando de G5, estamos hablando de 4G. Para que baja el sistema inmune. Entonces, pues eso tenéis que ser todo un montón de personas que no queréis esa antena ahí. No es fácil, pero se puede conseguir. Vamos, que tenemos que conseguirlo, tenemos que hacerlo, pero una persona sola no. Tenemos que ser una voz y después me apoyo en el colectivo enorme y este es un colectivo pequeño para que esa antena la quiten de aquí. Pero daros cuenta que estamos cogidos. No ves que nos tienen cogidos por el dinero, nos tienen cogidos por internet. O sea, que es que ya bastante tenemos con 4G que ya nos hemos adaptado y lo que tenemos que conseguir que es quedarnos con 4G. Y nos harán putadas, que os bajen la velocidad y cosas de esas. Ya os podéis esperar todo, ¿eh? De pronto que no podéis navegar, que pues todo lo que... O sea, estamos en una guerra con un enemigo invisible que no se ve y con tecnología y claro que hay culpables detrás. Pero nosotros nos vamos a meter con la tecnología, con las antenas. Eso es lo positivo. Y esto es imparable. Esto no es comarcal ni nacional. Esto es internacional. Vale, entonces ya estamos con las últimas. La pregunta que tiene que ver con la pandemia es si el COVID existe y si tiene relación con el G5. Yo creo que lo he dicho ya. Ha habido muchos vídeos muy convincentes que cada vez que se electrificaba la Tierra pasaba estas cosas porque baja el sistema inmune. Había pandemias cuando se instalaron distintos campos la telefonía, la tal... Y eso es verdad. Pero son dos cosas que han conectado y ambas atacan la hemoglobina. Entonces, se ha esperado a que esté el G5 esparcido para soltar este con virus y no se ha propagado por vuelos humanos. Se ha propagado llevando distintas cestitas a distintos sitios. Ya hay diferentes cepas que están... Se habla de que hay una que es más vieja y que puede crear anticuerpos antes y no sabemos a quién la ha tocado. Y a lo mejor los chinos. Y hay otras que se mutan todo el rato y son muy difíciles de organizar porque están mutando, porque son jóvenes, es de geoingeniería y son inestables y mutan todo el rato. Y ya ha habido 170 mutaciones. O sea, que la conexión es porque la frecuencia 60 o 30 gigahercios es la que usa la hemoglobina para absorber oxígeno y entonces ya eso de ahí te ahoga. Te baja el sistema inmune. Y encima, después, el coronavirus ataca precisamente la hemoglobina y se adhiere a la molécula G de la hemoglobina y empieza esa no oxigenación. Y, de hecho, es que lo primero que ven los médicos es el curso oxímetro que podéis comprar en cualquier sitio. En Amazon, en Ebay, en cualquier sitio podéis comprarlo. Y entonces, pues, la oxigenación hace que se mueran las células rojas, que entonces tienes muchísimo porquería que tienes que eliminar y se inflama el pulmón, el hígado, y después ataca la piel a través de atacar la porfirina de la melanina. Entonces, ataca la posibilidad de recibir luz. Ataca el sistema inmune, ataca la oxigenación, la sangre y la posibilidad de recibir luz. O sea, todo el tema que nosotros queremos, que estamos consiguiendo evolucionar. Entonces, claro que no tiene una conexión de que las radiofrecuencias hayan creado estos, porque por ahí no se han convencido vídeos de estos, sino que ambos atacan la hemoglobina y la oxigenación. O sea, que están conectados y que han esperado a que esté extendido sin usar. Lo importante, que no usamos. No tenemos móviles. A lo mejor no hay ninguno en España. Por ahí, por Tailandia, por China, si los hay. Hay gente que creo que los ha apagado y no quiere usarlos, los que los tienen. Entonces, pues, sin tenerlos, nos están radiando. O sea, es un ataque biológico. Un ataque biológico. Por ambos lados. Uno apoya al otro. Gracias por ser tan clara. Luego, pregunta Silvia Toledano. Ah, esto ya lo dije. Le puedes preguntar, por favor, a Marisol. Alejandra Alonso dice, ¿qué opina sobre los tres días de total oscuridad que se supone van a ocurrir? No van a ocurrir porque vamos a poner el estudio Tesla, pero sería que se evaporen los polos en un solo día por algo que ya veréis ahí en ese vídeo que os he dicho. Y todo el vapor va al cielo y son tres días de oscuridad porque todo el cielo está lleno de vapor y parte de los océanos también y después diluvia. Cuarenta días. Pero eso no va a ocurrir. ¿Por qué? No va a ocurrir, aunque la élite malvada en la que está planeando hacer esto, pero ya nos apoderaremos. O sea, algunos sabemos que estamos repitiendo un escenario y que vamos a vencerlo esta vez. Por eso hay tanto interés en nosotros, porque hemos sobrevivido tantas veces y también lo tenemos aquí en el subconsciente, que una tormenta solar no es una tormenta solar. Estamos vivos, pero sin nuestras comodidades de electricidad y de móviles y de coches. Pero depende de dónde estás, puede ser más dramático o menos. En el campo es menos dramático, sobre todo si sabes dónde hay agua potable o algo que puedes beber, si puedes coger leña, si te pasa y tienes tu huerto. Te ha cambiado la vida, pero no pasa tanto. Pero el tema es que sabemos que hay muchos pirámides en Antártida, al lado de Japón, hay enterradas en el Atlántico, en el Pacífico, y sabemos que esto ha ocurrido antes, cada 12.500 años. Entonces, pues eso lo han cambiado, lo han manipulado. Nosotros somos aquí una humanidad de 5.000 años y punto. No. Muchísimos años. Ya ha pasado muchas veces y algunos sabemos que íbamos a repetir un escenario y lo íbamos a vencer. Pues es esto. Aunque el vencerlo sea con esta manipulación tan enorme, bueno, todavía queda mucho tiempo y van a pasar muchas cosas. Esto solamente es el comienzo del final. El comienzo del final para un principio, porque tenemos que espabularnos y empezar a crear el mundo lo que queremos. Ahora mismo, ya, lo que te has imaginado, la comunidad que te has imaginado, el tipo de trabajo, el tipo donde vas a vivir, todo, todo empieza ya. Y los que no han empezado ya, pues no es tarde, pero ya. mejor antes del 2025. Cuanto antes mejor, ¿no? Sí, pero tengo más dificultades. Hay que reconocerlo. Luego, Cristina, dice que si los que obedecen a enemigos invisibles, perjudicando nuestra salud y buscando un mayor control nuestro, también se perjudican a sí mismos y sus allegados. Bueno, pues es que eso es lo que te digo. O sea, que van sin mascarilla en los guardias civiles, que todos los militares, 30.000 tropas de militares de la OTAN entraron en Europa, pues para asegurarse de que si ellos no hacían la ley marcial, pues ellos lo iban a hacer. Entonces, pues todos los gobiernos tenían que obedecer. Y bueno, pues hay que preguntarles, oye, ¿vosotros estáis inmunes o qué tipo de inmunidad tenemos? ¿No? O sea, a ver qué pasa, que esto es, como la Hillary, es que las leyes son para el pueblo, nosotros estamos, para el campesino, nosotros estamos, por favor, a ver aquí de qué va la cosa, ¿no? Pero, pero, sí, o sea, el pueblo tiene el poder, el pueblo se une. es que si nos unimos, decimos, no pagamos más impuestos todos juntos, los ponemos en nuestras rodillas. Yo no quiero que se sepa que yo os estoy dando estas ideas, pero que lo que quiero que sepáis es que tenemos el poder, que no podemos hacerlo solos, que tenemos que unirnos y que ya tenemos razón para unirnos sin ver las diferencias, ver las similitudes. Estamos todos juntos en este tema y aunque lo hayamos llegado ahí y tengamos diferencias de opinión o diferencias de creencias, en esto estamos todos de acuerdo. eso es lo importante y tú solo no puedes. Con este enemigo común y invisible no podemos porque tampoco vemos el gobierno detrás del gobierno, que son humanos o no humanos o podemos tener toda clase de teorías, pero, si yo enciendo hipótesis, teorías que te puedes creer que te encajan mejor o peor. A ver, ¿qué piensas del MMS o el CDS? Como la forma en que cura el coronavirus por oxidación. Pues, mira, yo no tomo MMS, yo con vitamina C tengo de sobra porque tengo un sistema inmune ya muy potente porque ha sido reseteado ocho veces, pero, yo creo en el MMS y mucha gente alrededor mío que lo toma. Dios, no quiere decir que, es que no tomo nada. Daros cuenta que yo no tomo nada. Ahora estoy tomando vitamina C, pero es que yo no tomo nada. ¿Por qué? Porque si yo tengo que investigar con mis instrumentos y he tomado esto y lo otro, después no sé qué es lo que me funcionó. En mi caso particular yo no tomo nada. O sea, en caso muy extremo tomaría algo. O sea, si me pongo enferma, pues me curo con mis instrumentos y me curo y me tomo vitamina C también, pero no tomo más que vitamina C. Yo paso una gripe fuertísima porque no tengo anticuerpos, tengo la sangre nueva, no tengo anticuerpos, no he pasado por ninguna enfermedad. Entonces, pues, yo soy un caso diferente y puedo hacer eso. O sea, me he roto tres costillas y no he tomado ni un solo antiinflamatorio ni nada para el dolor, ni conozco lo que es paracetamol, ni nada de estas cosas. Es que ni las conozco, no las he tomado hace mucho tiempo. Me hago autocomuntura con mis instrumentos, yo eso, os digo que lo que lo que estoy haciendo es que lo he probado en mí muchos años, llego desde el 2007. Entonces, no soy no soy un caso tampoco normal. O sea, es muy muy extraño como Lizia Berles que son cosas. ¿Poto Baira? Voy a emitir tres preguntas más que son las que me quedan y ninguna más, ¿vale? Bueno. ¿No? ¿Decís algo? ¿Por aquí, Marisol? Vi que estaba como muy oscuro, ¿no? Ya. Ah, igual sí. Vale, entonces Sonia pregunta ¿qué pasará con el dinero negro entonces cuando hablabas del tema del dinero? Pues que yo yo creo, yo creo, eso no lo sé, yo creo que pues igual dicen que se quita el dinero de circulación y que podéis canjear diez mil en el banco y que y punto. No lo sé, o sea, os estoy dando pues algo que puede ser o no puede ser. Pero en este caso yo creo que pasará como cuando cambiamos al euro que de golpe por raza empezaron a salir coches de lujo por todas partes. Yo me acuerdo perfectamente que aquí en España todo el mundo conducía Seats y Renault y el que más, ¿no? Mecharon a aparecer Audi y Mercedes por todas partes cuando cambiamos al euro. Claro, puede pasar así también hay que gastarlo o no lo sé, yo preveo que esto puede pasar antes de otoño no pero todos los cambios económicos lo pueden con el mes de escorpio. Entonces sí, o sea, que podemos tendríamos que gastarlo y yo creo que es lo más lógico eso de que perdonen la deuda y todo eso pues sería maravilloso pero es que no parece que sea que vayamos por ahí no quiero ser tan escéptica o tan ay Marisol nos ha chafado pues es que bueno yo me encantaría creerlo también tal que no pero bueno que no eso es que darnos cuenta que el dinero negro es lo que no nos controla y en España tenemos mucho efectivo y pagamos muchas cosas en efectivo en Estados Unidos hace mucho tiempo que no aceptan y pagan todo con cheques si no es tarjeta de créditos con cheques hace mucho tiempo que en muchos países eso es que en España ¿por qué pensáis que Zapatero dijo si España estamos muy bien después de la crisis de la inmobiliaria estamos muy bien porque contaba de que ahora salga el dinero negro y ha durado bastante ha durado bastante si ha por mucho dinero para que guarda y entonces bueno pues mira es que ha sido una libertad que nosotros teníamos que no tenía en otros países entonces bueno yo creo que la cosa va por ahí porque la criptomoneda que yo la he contemplado antes no no tienen todas las de perder ya lo han mirado lo han discutido y tal y por ahí no vamos y que vayan a hacer otra moneda y tal pues no creo si lo que quieren es que paguemos todo con móviles así nos tienen controlados y que todos los gastos que hagamos pasen por el impuesto esa es la voluntad del gobierno que nos que nos quiere bueno que nos tiene dominados iba a decir que nos quiere dominar no que nos tiene dominados porque es la verdad es que somos muy creativos es que nos arreglamos de muchas maneras ya veremos como nos salimos de la vacuna o sea hasta que no la pongan ni digan pero es que además no pueden hacerla es que las vacunas de gripe tampoco funcionan porque es que ya ha mutado por eso tienes que hacerlo todos los años pues esto muta todavía más o sea que es que que ya hay mucha gente hablando de medicina normal que es que una cosa sola las vacunas de la polio de 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 la hepatitis y cosas así que te vacunan también vacunaron de todas no todas no porque ya dije ya basta porque tenía como sangre de bebé pero pero esas vacunas pues son las normales que son que sí que se conoce que vacunan a los niños pero es que esas vacunas de antes no son las vacunas las vacunas de esto que ya tiene el gato encerrado eso yo creo que se lo puede proveer cualquier persona ya ver cuando 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 llegue ese puente ya veremos cómo salir de él vale entonces como va a ser entonces una pregunta existencial ¿qué función tiene el ser humano y qué influencia en el enorme escenario cósmico y planetario? dice Oscar que es filósofo esta no es sencilla aquí hay muchos seres y el ser humano es yo creo que somos algo especiales por haber sobrevivido tantos cataclismos tenemos emociones y creatividad muy potente les interesamos mucho somos bastante especiales y tenemos una confusión encima porque claro tenemos aquí una situación muy drástica pero somos nosotros los que tenemos que solucionar esto somos nosotros los que tenemos que unirnos y enfrentarnos a los otros congénero eso lo que está pasando y en el universo pues es que cada sistema solar cada planeta ha podido evolucionar desde una pues algunos son muy feos yo veo tanta belleza en los animales del planeta Tierra y tanta diversidad también la diversidad es porque ha habido muchísima polaridad masculino-femenino que sepáis que en biología la mujer se puede autofertilizar un huevo puede fertilizar al otro el lego no salió de Adán fue al revés el croma suma X es el real y de hecho la biología el cromosoma Y ha perdido un palo y es una Y y está ahora en deterioro y de hecho pues hay una mutación en ese área también que lo dicen los biólogos y bueno pues hay planetas que solo son féminas pero cuando se fertiliza una hembra otra hembra sale otra hembra y entonces aquí ha habido muchísima mezcla y muchísima diversidad mucho más que ninguno no lo puede ser pero sí probablemente somos muy interesantes por eso por la diversidad que tenemos creo que tenemos una belleza muy fuerte es que los es que los animales son muy bellos y yo veo y por ahí cosas de esas de restos son feísimos oye pero como puede ser tan feo que horror tenemos una belleza aquí especial y tenemos unas emociones una creatividad muy potente yo creo que somos interesantes tenemos que salir de este problema que tenemos tan gordo y vamos a ser la bomba vamos a ser vamos a reconocer que somos creadores y dioses internamente eso es real siempre podemos creer pero lo que pasa es que ahora están jugando a dioses con una tecnología que realmente pues mira peligrosa y luego teníamos también otra pregunta espera que me queda pendiente así consejos para un cambio de vida me piden es que claro es que estás muy densa la he dejado para lo último pues mira lo primero que tienes es que creer en ti mismo y no crees en ti mismo y no tienes conexión con que tú sabes lo que tú quieres para ti pues te vas a dejar influir entonces pues eso hay diferentes calidades o diferentes o sea los yo tengo por ahí un vídeo y unas cosas de 10 pasos para crear tu realidad pues míralo los 10 pasos porque primero hay una tal cosa como la mente supraconsciente y la mente supraconsciente es que si tú te pones una meta no es el secreto que era una ingenuidad americana si tú te pones una meta en tu mente supraconsciente vas a llegar a ella pero no llegas directamente llegas por muchos errores por muchas desviaciones por muchas zancadillas que te pone tu ser superior porque resulta que para llegar a esa meta tienes que aprender al efecto que tienen los demás tienes que aprender que esto puede causar esto u otro entonces cuando ya has pasado por todos esos sigues manteniendo la meta llegas por lo tanto siempre llegas más tarde de lo que te habías pensado y has pasado por un camino que no es equivocado simplemente había cosas que tenías que aprender antes de llegar ahí y eso lo ves después pero si es una meta verdadera tu mente supraconsciente te va a llevar ahí cómo crear cómo dar fuerza a tu mente supraconsciente o saber que tu mente supraconsciente está ahí no poner el despertador cuando te tienes que despertar tú dices me tengo que despertar a las 5 antes de dormirte me tengo que despertar a las 5 y te despiertas a las 5 menos un minuto eso es como dices vale voy a encontrar un aparcamiento que voy a encontrar un aparcamiento ahí vale si te lo crees 10% lo conseguirás 10% si te lo crees 50% lo conseguirás 50% si ya tienes evidencia que lo consigues pues lo conseguirás siempre navegar con la incertidumbre y hacerte amigo del misterio eso no podemos evitarlo es una de mis frases favoritas pero o sea realmente pues eso tengo en cuenta que cuando te propones algo y pones una meta en tu mente vas a llegar si no si de ahí al tiempo que has pasado por todas estas desviaciones porque claro que no estás solo que claro que eso afecta a alguien que claro tienes que ajustarlo que tal y cual y cuando ya has pasado por todo eso ha pasado un tiempo yo tengo mucha experiencia de eso y entonces me llamarán cabezota que no se le ha olvidado sigue que dale que te dale pues si sigo que dale que te dale y si llego y si llego es porque lo tengo claro porque sé que tengo que llegar ahí porque yo vivo mucho en el futuro soy astróloga también y vivo mucho en el futuro pero si tú te pones una meta y esa meta es clara y concisa tendrás que modificarla según lo que ves que afecta a los demás según lo que ves que claro esto es así pero tendrás que ir modificándola y llegas a la meta en un tiempo que no te esperabas que siempre es más tiempo pero llegas si te ha servido eso si no busca los 10 pasos para crear tu realidad maya en mi canal esto en la metodología Lean Startup hay toda una metodología marcada para poder llevar a cabo una empresa un emprendimiento que se habla pues en estos mismos términos que tú estás hablando ahora y entonces cuando o sea el momento en que tú te tienes que adaptar al mercado para poder ofrecer ese servicio producto que estás ofreciendo que es tu objetivo digamos tú tienes que ir adaptándote e ir iterando todas tus estrategias para llegar a ello lo haces solo y eso tiene un efecto en los demás y tienes que tomarlo en cuenta pero después de pasar por todas esas interferencias y por todos ajustar todas esas cosas si sigues teniendo la meta clara lo consigues la tierra en el maya navegar y bueno pues ya solo queda decir lo que ahora espera que te diréis que ahora no sé el nombre de la persona Mila dice mil gracias Marisol por tu trabajo gracias yo esto lo hago por amor tienes que saber que no necesito dinero que he estado empobrecida mucho tiempo y he vivido los mismos problemas que todos los demás pero ahora ya no y a mis 69 años casi 70 que voy a cumplir en enero pues estoy dispuesta a dar de sí todo lo que pueda porque es que de verdad a esta edad la gente se jubila cuando tienes la mayor lucidez y la mayor rapidez de decisión porque llegan ya cansados de tanta esclavitud claro yo he sido artista y siempre he hecho mi bola y he hecho lo que quería y eso me ha dado mucha fuerza pues para creer en mí misma la gran opinión lo primero y entonces pues eso pues también es una ventaja que he tenido desde siempre pero que que yo esto lo estoy haciendo por amor y lo que yo espero porque me ha pasado muchas veces que he salido al público que he visto el desconcierto la incoherencia los intereses los oportunismos de los demás o sea llegué a un momento que decía no me invitéis a conferencias que no voy a ir yo voy con mi camino sola me ha pasado ya antes no os puedo decir cuánto voy a estar aquí ayudándoos a sacar coherencia de esto porque tampoco quiero interferencias estoy haciendo algo importante para vosotros entonces esto es un riesgo porque igual ahora me quieren mirar más entonces pues no lo sé yo estoy dispuesta a ayudar a cambio de nada lo he hecho muchísimo veis lo que yo he dado de todos mis conocimientos completamente altruista a través de la Fundación Solilis y bueno pues aquí estoy sigo adelante y ahora creo que estoy en el momento más importante y bueno pues no lo sé si tendré que recoger velas otra vez y meterme en lo que estoy haciendo o si podré salir al público más veces no lo sé porque a veces me desilusiona la incoherencia de las personas la falta de ética la falta de contrastar como los que están alrededor nuestro en su puesto mundillo de la conciencia pues realmente meten más desinformación por prensa por no contrastar y eso a veces me echa para atrás y digo bueno ya he hecho mi labor y yo no quiero alterarme y tengo que hacer lo que tengo que hacer y prefiero hacerlo en solitario no lo sé porque si ha habido bastante alteración con esta tontería del campo magnético he tenido bastantes enfrentamientos absurdos y tontos y bueno pues si creen que saben más que yo pues vale me da igual paso y espero no pasar del todo vale no lo sé no puedo deciros no tengo nada que ganar ni nada que perder pero si si me van a interferir lo que hago para vosotros porque no es por dinero pero claro tengo que venderlo porque he gastado un montón de pasta ¿no? pues ya veré lo importante es eso que lo saca adelante ¿no? claro o sea la realidad es una vivimos en una realidad económica tal vez lo podamos transformar en otra cosa pero la realidad es la que es tenemos que transformar todos juntos exacto exacto entonces por el virus del dinero y yo no estoy infectada nunca lo estaba aunque no tuviera un duro porque he tenido la suerte tengo que decirlo he tenido la suerte de estar a cero a cero 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 cosa que según de donde vengo es muy raro pero como yo era tan rebelde pues cero 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 y sucede un milagro pero tocar cero fondo de nada sucede un milagro y esa confianza es 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 mágica y no no la puedes tener si siempre tienes un poquito de dinero que guardas ahí ¿todavía vives en la casa que construiste que es el fractal del corazón? sí aquí estoy el plano de la casa que se hizo Marisol es el fractal del corazón algún día nos hablará de su casa y por qué la hizo así a lo mejor aquí está la cúpula donde el tambor y arriba tengo una cúpula hacia afuera y hay una cúpula encima de otra cúpula es un portal y aquí pasa cosas raras no, no yo tengo que estar ahí yo lo calmo pero no creas que puedo estar abierta que entre cualquier persona seguro claro seguro hayan pasado cosas porque es un potenciador de las frecuencias está en un cruce de líneas y se ha activado y bueno hemos vivido experiencias bastante paranormales aquí bastante paranormales entonces pues está todo en paz y tranquilo y bajo control pero cada dos por tres tenemos que hacer ahora lo hacemos eso de limpiezas y tal ahora hacemos tecnología frecuencias específicas claro para protegernos proteger todo el ambiente tenemos unos artilugios Tesla unos artilugios Tesla para proteger y crear una frecuencia inaudible pero pero que funciona sabemos que funciona y bueno pues o sea yo he tenido esta casa abierta al público he hecho eventos pero ya hace mucho tiempo que no porque donde hacían los eventos era aquí y ahora esto es un laboratorio pero he comprado unas casas abajo y va a haber una clínica no lo sé lo que va a haber pero todavía no estoy segura pero vamos a ver un centro de investigación mayor no lo sé o se va a alquilar no lo sé todavía estamos en un no se sabe pero que es que realmente no yo tengo suerte no necesito dinero estoy gastándome mi dinero para mejorar la calidad humana todos necesitamos dinero cuando vivimos es como si dijéramos no necesito aire para respirar vivimos en un sitio donde estamos cogidos ahí nos tienen cogidos pero el dinero lo hemos creado nosotros siempre somos nosotros los creadores y se meten se infiltran se infiltran para manipularlo y claro esa infiltración pues es difícil de detectar pero en cuanto hay una masa grande en cuanto hay también les ha pasado a los americanos que sepáis que hablando si decimos nombres Bill Ryan de Project Camelot sacó un audio nos llegó a unos cuantos que dijo que ya estaban infiltrados que él se iba y dejaba a su mujer y se fue y no sabemos dónde está pero es que cuando ya te quedas en Estados Unidos porque tienes un público grande y cuando te vienen te visitan y no te vas y no te largas pues ya tienes que hacerles caso entonces no tienes ni idea de lo que te están contando porque les están diciendo di esto y di lo otro Sí, esto me consta a mí también que hay mucha presión sobre científicos y personas que tienen algún poder sobre la opinión en Estados Unidos sobre todo si tienes un público grande ya llega un momento en que te 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 hacen un pringao o te largas o te pringan entonces ya no sabes la información que están dando lo que te están dictando Sí, sí total y aquí también pasa en cierto modo porque por ejemplo los youtubers los que tienen muchos muchos seguidores son invitados a la televisión todos por ejemplo Yo es que he generado muchos y en el momento que tengo muchos digo bye bye me voy a otra cosa mariposa lo he hecho como cuatro o cinco veces Y hablando de esto Iones dice no Marisol te venimos siguiendo hace muchos años son los novatos que se encuentran desorientados nosotros no Gracias Humanidad para los humanos dice Bueno, pero sabéis que no me habéis visto mucho rato no me habéis visto no me ha aparecido creo que la última vez que me dejé ver fue el 2013 2014 y dejé de hacer cursos y eventos el 2015 de que llevo cinco años enterrada investigando y creando lo que estoy haciendo ahora Pues a ver si pronto lo sacas a la luz Voy a leer los agrarios Está afuera se está vendiendo justo empezamos a venderlos ahora Vale Pues ahora lo que tocaría es que nos expliques eso No me preocupa promocionar mucho quiero ir lenta pero ahora está sucediendo algo muy importante que ya veremos es que no me hace falta ni promocionarlo se va estoy en una situación en la que alguien tiene interés y que se lo voy a soltar que no pero eso va a ser a nivel internacional o sea que o sea que en España pues ahí está ahí está la web y ahí está y me gustaría que fueran más baratos pero es que esto es artesanal es uno a uno que la impresora a tres de tarda un día entero en hacer una carcasa y que es artesanal uno a uno y que tenemos dos ayudantes y aquí estamos y tenemos que no ponernos a producir sino que tenemos que seguir creando y bueno pues sí lo voy a conseguir está la cosa bastante bien Te pones el objetivo vas a por ello y lo consigues claro que sí y que sí que está además ahora mismo se acaba de abrir una puerta grande ah pues ahí puertas grandes nos quedamos expectantes y ya llegará el momento que nos la web está ahí bueno puedo enseñaros algo puedo enseñaros algo tendría que quitar la luz aquí aquí veis que estoy rodeada de objetos alquímicos es que es alquimista de hecho cuando pongo este no puedo usar el ratón porque lo afecta no sé cuánto se ve porque se ve muy difícil se ve se ve sí que se ve sí es tiene una bobina Tesla y tiene plasma aquí ¿eh? plasma de nitrógeno y de hidrógeno ¿eh? es un cristal y este pues es la variación de este otro que este ha sido testado ya varios años esto tenemos para el público ¿eh? no sé cuánto lo ves no sé cuánto se ve esto hipnotiza tiene un láser verde un cristal cristal láser y aquí tiene un campo magnético que es que no se no se puede fotografiar lo que hace una un fluorescente luminiscente entonces esto entra en el cuerpo es meter luz en el cuerpo meter luz súbelo un poquito más Marisol súbelo un poquito más que ahí vale esto este este pues va a regenerar este lo tenemos probando tres años pero es que se va a convertir en esto otro con más plasma esto aquí tiene tiene imanes y plasma y mete la luz dentro del cuerpo o el campo del imán que son estos puntos negros que veis son los imanes que tienen que estar colocados de una cierta manera entonces pues aquí hay un láser verde ¿eh? ¿esa vez que hay un take that light? ¿eh? take that light oh take that ok a ver si quitando la luz se ve más pero pero esto es potencísimo o sea realmente no es para mirarlo porque te hipnotiza pero no lo veis todo blanco ¿no? porque es una luz muy intensa y las cámaras lo ven todo blanco pero está el 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 cristal que es cristal de cuarzo fuera pero hay un cristal especial dentro un cristal especial que se ve verde yo lo veo verde al menos un poco como un blanco verde y dentro está un plasma parpadeando porque no se puede poner continuo y bueno pues este otro va a parpadear al ritmo del corazón por eso el pulso oxímetro pero esto es potentísimo ¿eh? es muy potente después tenemos esto es pero esto es otra versión mayor ¿eh? si lo veis no lo veis porque ese no tiene luz está apagado no se ve se ve a ver quito este ya pero estos son los que están fuera para el público para el público estos son para para ya este es uno que se ve que son dos láser y los dos rojo y verde de amarillo y son para distintas funciones para distintos este es más osteomuscular después hay otro hay unos que son como varitas mágicas como Harry Potter si o sea es que mira se ve todo blanco cuando esto es todo magenta púrpura ¿eh? y se ve todo blanco porque es luz muy intensa son las importantes pero están dentro de un cristal especial entonces es la unión del láser con el cristal se llaman cristal láser se intuye por eso el tono que tiene se ve blanco pero se ve el tono blanco pero realmente yo lo estoy viendo fucsia pero es porque es una luz intensa no aguanta la cámara no aguanta habría que cerrar el objetivo el iris para que cogiera bien el color y no se ve no se ve bien pero a ver la voy a otra parte no, 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 no bueno pues eso y hay otros este voy a encender a este este sí es el azul este es azul este es para hacer masaje para ponerlo en el cuerpo y sirven para distintas cosas pero también para ser creativos porque la gente se inventa la forma de usarlo y estos llevan llevo desde el 2007 estos ya con plasma menos tiempo y después tengo otro a ver cinco o seis es que no te sabes estar quieta los vídeos de la piña y todo eso son en Fundación Soliris el que más público tengo y el que he sido más antiguo pero ahora tengo Luxoliris Luxoliris están todos los vídeos en inglés y español que están sobre el tema de análisis de voz y sobre estos instrumentos pero está la web luxoliris.com esto es fácil esto es para hacer acupuntura tiene doce colores de láser pues estos 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 si están están ya al público este todavía no está terminado son tus juguetes son tus juguetes pero bueno que no que no que no me preocupa o sea que poco a poco pero igual ahora tengo un empujón gordo de fuera y yo lo voy a soltar lo voy a soltar que sepáis que yo no creo en patentes lo digo así tengo copia y red pero yo no creo en patentes porque lo que es para todos es para todos si uno ya verán que por lo menos que si me lo copien que me lo copien a un nivel alto no a un nivel bajo ¿sabes? o sea no que esto es ya el mundo antiguo las patentes además es decirles venir aquí y verme ver qué estoy haciendo no no hay que evitar interferencias de fuera estamos diciendo que no hace falta fármacos ninguno pero tampoco tomo natural no tomo hierbas no tomo nada la luz es inundar es reparar las redes de comunicación de las células que son los biofotones y es hacer lo que se llama conjugación de fase que es regresar las células al pasado a un estado de coherencia y eso es la física de Tesla pues es nuevo es totalmente nuevo pero ahí tenéis un montón de vídeos que lo explica yo creo que lo explico bastante simple pero lo primero es eso es reparar la red de comunicación con biofotones es física no es química entonces bueno tenéis ahí un montón de información o sea la más nueva está bueno no es que esos más nuevos también están en Fundación Solitis cuando más público tengo claro los pongo también sobre los instrumentos son los últimos que he hecho y sobre el análisis de voz son los anteriores porque eso está atascado pero también le estoy dando un poco la hora finalmente ha llegado también en mi vida todo en este momento también es que está moviendo mucha energía para todos me parece como que no es que estaba todo atascado el análisis de voz dos años y medio el video que llegaba un montón de años también pues de pronto ahora bueno todos sabemos que Júpiter en Capricornio no está muy muy expansivo la conjunción Júpiter-Saturno es al final del año y ahí es donde ya en cero grados de acuerdo pero hemos salido de un Júpiter en Capricornio de mucho tiempo ahí no un par de años pero un año pero no el Saturno en Capricornio que ha salido pero ahora vuelve un poquito para atrás que ha apoyado Plutón en Capricornio que llevaba muchos años entonces pues claro hemos llegado al punto los astrólogos sabíamos 2020 pero a mí me ha me ha sorprendido porque hombre porque yo soy astróloga pero no había mirado los ciclos de las pandemias que tienen que ver con el Júpiter-Plutón conjunto que es lo que tenemos ahora y que es dogmatismo son leyes dogmáticas que se han tenido que imponer claro a mí eso se me había escapado pero todavía tenemos mucho del año que pueden pasar cosas positivas aparte de que nos unamos que eso es Saturno y Júpiter en Acuario y finalmente entrar en la era de Acuario que no es la quinta dimensión eso es una canción es la cuarta por favor pero pero es un cambio de paradigma es un cambio de saber que podemos ir para atrás que podemos regenerarnos que podemos reconocer el mundo en sueños que podemos que el tiempo es circular y que y que realmente podemos echar para atrás y regenerar pero ya bastante y que podemos tener tecnología para hacerlo que nos tiene que ayudar la tecnología no entorpecer es que es que es así tenemos que ir juntos no podemos rechazarla y el mundo este de conciencia no ha querido saber nada de tecnología no puede ser tenemos que influir bueno pues ya he hablado mucho voy a quitar esto porque te aseguro que no puedo usar el ratón muy bien no lo puedo usar cuando esto lo he entendido porque anula la es un campo electromagnético pues te voy a leer las despedidas de la gente quieres que seguro que les gustará que te lleguen Iones dice besos Chema dice gracias Michiona Michirona me parece que es dice gracias a las dos como soles Nuri Alsina dice Marisol eres una gran veterana gracias por la inspiración de tu experiencia Maritza desde Perú un abrazo fraterno Marisol Ara Ara Cheli gracias Marisol por tu generosidad en tantos años demostrada Iones bueno este ya te lo he dicho te venimos siguiendo hace muchos años y son los novatos los que están desorientados Chichi dice Alegría tienes una hermosa sonrisa Eugenia dice para mí sois nuevas las dos y estoy eclipsada y muy agradecida de descubriros fuerte abrazo a las dos María Inés Caparrós dice muchas gracias a semejante labor Marisol desde la Patagonia seguimos tu trabajo coincidimos dice un cariñoso abrazo de Carmen Jiménez Huertas hola qué placer volver a verte dice Pema Ramón gracias Ana María Ruiz Salas un beso Eugenia Herrera García desde Tarragona Oscar González muchas gracias a las dos salud Inmaculada Perea Salguero muchísimas gracias compañera por tanto amor y dedicación a la humanidad bueno gracias gracias a ti Marisol muchas gracias me comporta de verdad me comporta porque si solamente es por eso pues ya me compensa si ayuda un poco me compensa y claro y claro y claro y claro y seguro que ayudas o sea la gente sabe lo sabe que yo soy altruista porque es que a ver cómo puedes reconocer una persona evolucionada te voy a decir que medita que hace viajes astrales no lo sabes por lo que tú te relacionas con ellos su generosidad y su confianza es lo único que tú te relacionas si sabes que está evolucionada es que es lo único que igual te relacionas entonces pues yo creo que eso lo demuestro gracias a todos si he podido quitar un poquito de confusión ya sé que voy rápido que cuesta seguirte un montón he tenido que ver para otro y tal y cosas así pero bueno no soy perfecta y no es porque esté nerviosa sino que no tengo un guión voy a la a ella voy entonces pues bueno más piropos Marisol que no se acaban espera Mila dice un abrazo entrañable no se lo había dicho luego Adela Sala dice muchas gracias Marisol por tanto trabajo investigación etcétera y por tu generosidad para compartir y por tu amor Cristina Puig García dice estás casi igual que hace 30 años un abrazo cariñoso y gracias Cristina Puig dice estás casi igual que hace 30 años es verdad estás casi igual cuando yo te conocí que hace un montón también Gaby que no voy a ser capaz a lo mejor estoy ya regenerándome Gaby que no soy capaz de el apellido que es muy complicado es Chubinov o algo así debe ser o austriaco o eslavo no lo sé dicen mil gracias a las dos y yo deciros a mi socia porque es un poquito delicado pero está ahí y además si estáis en la web la ves pero que venga a saludarnos Marisol dile que se presente que nos salude que antes hemos estado hablando pero si hello oh oh ok 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 so hi hello hello glad to meet you nice to meet you too thank you very much for your support for your support oh oh thank you you're welcome yo 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 yo